Y el programa que nos encontramos el día sábado cuando fuimos, la verdad era desalentador. Era un tornado que no teníamos precedentes en la provincia y menos en la ciudad de General Hacha. Ya lo había manifestado la Intendenta, que ella es orienda de esa localidad y que jamás había visto en toda su vida un desastre semejante. Por suerte, los equipos del gobierno de la provincia de La Pampa trabajaron de manera inmediata y coordinada. Se armó el comité de emergencia, donde intervino no solamente el Ministerio de Desarrollo Social, sino el Ministerio de Salud, donde trabajó también el Ministerio de Asuntos Municipales, Defensa Civil, la Policía, Bomberos. Entre todos estuvimos trabajando y se fueron determinando los primeros pasos a seguir y se fueron descubriendo las primeras viviendas afectadas que hoy fueron las que se están canalizando. ¿Cuál es el relevamiento que pudieron hacer en cuanto a viviendas afectadas y dañadas? El relevamiento que estamos haciendo son 8 viviendas con voladura de techo total, que ese es lo que estamos trabajando hoy en día y que son las prioridades que el gobernador estableció. Hoy, en el día de hoy, ya se encontraban las cuadrillas ya trabajando en cada una de estas viviendas. La mano de obra es puesta por la Municipalidad de Hacha, Municipalidad que lo va a hacer con cuadrillas propias y en el caso de que no le alcance, el gobernador dio la orden de que contraten mano de obra local y que la va a costear el gobierno en la provincia de La Pampa. Como todo lo material y todo lo que implique la reparación también va a ser costeado con las arcas del gobierno provincial. Hoy estuvimos trabajando allá y toda la gente que haya sufrido alguna avería o algún daño menor, como voladuras de tanque de agua, como alguna voladura de alguna chapa, como alguna pared que se haya roto y demás, tienen que trabajar conjuntamente con la Municipalidad de Hacha a través del área social de esa municipalidad y después eso va a ser comunicado al gobierno provincial, quien va a transferir los fondos que sean necesarios para darle solución a todos los hachenses en su vivienda. ¿Hubo familias evacuadas? No, no, familias evacuadas no hubo. Todas las familias de estas que tuvieron la voladura de techos, por suerte se alojaron en casas de familiares o de vecinos, incluso también creo que estaba a disposición el albergue de Hacha, pero no se hizo necesario contar con ese albergue ni tampoco evacuar a la familia. Por suerte tenían sus familiares cercanos o sus vecinos cercanos que le dieron una mano en ese momento tan crítico y bueno, y todo de a poco va volviendo a la normalidad en Hacha. Según provincias son 8 las viviendas afectadas con voladura de techo, la diputada Ler, que estuvo reconociendo también, habló de por lo menos 40 viviendas que por ahí no se volaron los techos pero que quedaron con estructuras endebles. Sí, ese número no lo manejamos nosotros de 40 viviendas, pero probablemente si la diputada recorrió la localidad durante los días que sufrió el temporal y tiene ese relevamiento, sería bueno que se lo alcance a la municipalidad de Hacha para que la intendenta lo pueda transmitir al gobierno de la provincia de La Pampa. Esos son los carriles por los cuales tenemos que trabajar. El gobierno de la provincia de La Pampa va a trabajar en ese sentido, va a solucionar lo que le es competencia del gobierno de La Pampa y lo que no, como lo viene haciendo por ejemplo con la Ruta 35.